Hola a todos los televidentes de TV Costa, queremos contarles a todos ustedes cómo ha sido el desarrollo de estas elecciones aquí en la ciudad de Santa Marta y también en el departamento del Magdalena. Hoy estamos aquí con los ganadores del departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta, la alcaldesa, la primera mujer alcaldesa, la doctora Birna Lizy Johnson y el gobernador del departamento del Magdalena, el doctor Carlos Caicedo Omar. Y queremos que ustedes se queden con nosotros para que sean los primeros en escuchar su pronunciamiento. ¿Cómo reciben este gran triunfo que se ha dado hoy, no solo en el departamento del Magdalena, sino también en la ciudad de Santa Marta? Bueno, muy agradecido con el pueblo magdalenense, con los 320.000 ciudadanos del departamento de cada uno de los municipios que decidieron respaldar el cambio, que decidieron respaldar la esperanza, que decidieron respaldar la lucha del día a día que vamos a adelantar para que los magdalenenses tengan oportunidades. Por supuesto que estamos agradecidos, profundamente agradecidos, porque fueron cerca de 320.000 ciudadanos que votaron libre, que votaron de corazón, que al derrotar un modelo de hacer política le abrieron paso a otro, que se basa precisamente en las propuestas, en comprometernos por trabajar con honestidad, cuidando cada uno de los recursos públicos. Por supuesto que lo que tenemos es profundo agradecimiento también por el equipo de trabajo que me acompañó a lo largo de estos meses, de tantos y tantas voluntarias que pusieron su tiempo, que dejaron sus actividades a un lado, y se fueron a caminar con nosotros las calles, a visitar las casas, los corregimientos y los municipios. Por supuesto mi gratitud permanente con todos ellos. Esto es la demostración que este departamento tiene gente maravillosa, y que precisamente por esta nuestra gente es que hemos dado tantas luchas y tantas batallas para que efectivamente nuestra gente tenga dignidad, tenga equidad, tenga oportunidades. Nuestros jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes, tengan educación, tengan educación superior, que tanto anhelan a la gente en los municipios. De suerte pues que este resultado, y el resultado que hubo en Santa Marta también, para Fuerza Ciudadana con Birna Johnson, es también la demostración que este modelo de trabajo de cambio ha sido validado por la gente. Es decir, que aún sorteando tantas dificultades, los ciudadanos premiaron ese esfuerzo, el trabajo por mejorar su calidad de vida, por cambiar la ciudad, y ahora obviamente llenos de esperanza porque cambiemos el departamento. ¿Qué es lo primero que hará como gobernador cuando se posicione? ¿Cuáles son sus prioridades de gobierno? Bueno, lo primero es convocar a todos a la unión en torno al Magdalena. Yo creo que eso es fundamental porque este es un departamento que ha estado tradicionalmente al servicio de unos pocos, y lo que queremos es que esté al servicio de las mayorías. De manera pues que vamos a convocar a los trabajadores, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las víctimas, a los campesinos, a los jóvenes, a los universitarios, a los líderes sociales, a los profesionales. Vamos a convocar a la sociedad civil entera, pero también vamos a convocar a los empresarios, vamos a convocar a las iglesias, vamos a convocar, por supuesto, a todos los que tienen algo que aportar en la vida de las personas, en la construcción de una sociedad llena de progreso. Vamos a convocar a las clases midias, a los sectores populares, a los que pueden invertir también para que haya mejores oportunidades de trabajo. Vamos a convocarlos a todos los que quieran trabajar para que hagamos posible un departamento moderno, un departamento en paz, un departamento que deja atrás las prácticas de la política que se basan en la guerra sucia, que se basan en la corrupción, y que abre la puerta a las prácticas del ejercicio público con transparencia, con eficiencia, con calidad. Eso es tal vez mi primer propósito, mi primera convocatoria. ¿Ese llamamiento también es para el candidato que hoy perdió, el señor Meyocot? Este es un llamamiento para todos los que tengan un sentimiento de servicio cierto y verdadero por el departamento de Magdalena. Por supuesto que aquí, en estas elecciones, gana un modelo, ¿verdad? Y ese modelo va a gobernar, va a gobernar un modelo del hijo de una mujer humilde que trabajó en casas de familia, que trabajó en un hospital público, el hijo de un maestro, el hijo de una familia igual que la mayoría de las familias del departamento. Hemos estado por mucho tiempo gobernados por unos pocos, por personas que tuvieron, ellos, muchos privilegios. Pero ahora lo que queremos es que haya un gobierno que se parezca a la mayoría de la población. La mayoría de la población no es como el gobierno que teníamos. La mayoría de la población es como las familias que yo represento, ¿cierto? Los sectores sociales, los sectores populares, las clases medias. Y obviamente, ¿qué queremos? Que los empresarios, las personas que tienen forma de invertir, lo hagan y tengan reglas de juego claras. Bueno, afortunadamente, hemos podido dialogar en este camino con muchos. No solamente con líderes políticos, también con personas que están en los gremios, en los sectores productivos. Y yo confío en que todas estas personas que están representando el interés productivo, lo representen auténtica y genuinamente. Y que los que representan el interés político, ellos también lo representen auténtica y genuinamente. A veces hay un traslape de funciones entre representantes gremiales, que se subororan también representaciones políticas. Y esto, digamos, le confunde los roles que cada uno tiene que jugar en la sociedad. La academia tiene que jugar un papel activo. Vamos a convocarla. Vamos a convocar a la academia en el territorio y también la academia nacional. Vamos a convocar a las agencias de cooperación, a las embajadas, al sistema de Naciones Unidas. Vamos a convocar a los organismos no gubernamentales. Tenemos que convocarlos a todos. Y yo espero tocar el corazón de aquellos que efectivamente tienen ganas de servir. Y los que, bueno, a lo largo de todos estos meses difamaron e injuriaron. Confío en que también entiendan que el Magdalena ha cambiado. Que ha cambiado Santa Marta. Que ya van tres gobiernos del cambio. Que hay una validación en las urnas. Y esas validaciones tienen que ser, por supuesto, observadas y respetadas. Porque de eso se trata la vida en democracia. Cuando gana un modelo, se respeta ese modelo y se le da el tiempo necesario para que efectivamente pueda demostrar que puede cambiar la vida de las personas. No vamos a recibir un departamento en ley de quiebras. Tenemos un departamento que no tiene grandes proyectos. Un departamento que es el cuarto más pobre del país. Y eso supone trabajar en la educación superior. Trabajar en el sistema hospitalario. Trabajar en los servicios públicos. En el agua potable, en la alcantarillada. Fortalecer lo público para que la mayoría de la población tenga oportunidades. Trabajar en las vidas. Trabajar en el desarrollo productivo alrededor de la agricultura. Alrededor del turismo. Del turismo de naturaleza. De el emprendimiento. De atraer nuevas inversiones. Que permitan que este departamento pase de ser simplemente un productor agrícola. A tercerizar productos. Y esto implica construir una visión. Una visión compartida. Esa visión compartida debe orientar los próximos 20 años de desarrollo del Magdalena. Vamos a empeñarnos en darle al Magdalena lo que en su tiempo le di o le dimos a la Universidad del Magdalena. Una hoja de ruta. Y lo que le hemos dado a la ciudad de Santa Marta. Una hoja de ruta. Una visión. Un plan estratégico. Lo hicimos en la universidad. Dotamos a la ciudad de un plan. El plan 500 años. Estoy seguro que podemos dotar al departamento también de ese plan. Están trabajando con los sectores públicos, con el sector productivo y con las organizaciones de la sociedad civil. Nos encontramos en este momento con la doctora Birna Johnson. La primera alcaldesa de la ciudad de Santa Marta. Bueno doctora, ¿cómo recibe este triunfo? Con mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento hacia Dios. Mucho agradecimiento por todas las personas que votaron. No solamente por Birna Johnson. Sino por un modelo de gobierno que se ha venido consolidando desde hace ya casi 8 años. Un modelo de gobierno que ha demostrado que Santa Marta sí se podía transformar. Además un liderazgo que se viene ejerciendo desde la Universidad del Magdalena. Desde que cuando Carlos Caicedo fue rector. Continuó como alcalde. Y continuó luego Rafael Martínez en ese mismo camino de liderazgo. Y en un proyecto político que se ha venido consolidando a lo largo de todos estos años. Y que le ha dado a Santa Marta las mejores noticias. Y ha podido hacer por ellas mucho más en estos últimos años que lo que se había hecho por anteriores gobernantes. De los que habían estado antes del año 2012. ¿Qué le dice a todos los seguidores? ¿A todas aquellas personas que confiaron, que lo respaldaron, que apoyaron esta candidatura? Bueno lo que les digo es que tengo un profundo agradecimiento. Por eso creo que las personas cada día más demuestran que confían en este modelo de gobierno. En todas estas obras que han podido hacer Santa Marta una mejor ciudad. En que cada vez que íbamos a los barrios, cada vez que íbamos a las calles, cada vez que llegamos a una casa. Cada vez que encontrábamos rostros agradecidos, sonrientes. Cada apretón de mano que recibíamos nos demostraban que querían que el cambio continuara en Santa Marta. Y que por fin llegara ese cambio al Magdalena. Que se acabara tanta corrupción, que se acabara esos años nefastos en los que por el departamento del Magdalena nadie hacía nada. Y nosotros íbamos en un casa a casa, que fue la característica de esta campaña. Además un modelo diferente a ser política. Y lo que encontrábamos eran personas que nos daban mucha fuerza. Que nos decían, sigan adelante, estamos con ustedes. Queremos el cambio para el Magdalena y queremos que se profundice en Santa Marta. Entonces, lo que tengo es un profundo agradecimiento y además un gran compromiso. Que no vamos a ser menores a este gran reto de la ciudad. ¿Qué nos dice el doctor Alfredo, el esposo de la doctora Virna, quien está hoy acompañándonos también en este momento tan importante para ella? No, primero que todo, darle las gracias a Dios. Agradecido con él primero. Segundo, brindarle todo el respaldo y todo el apoyo a Virna. Han sido meses muy duros en que le ha tocado muy fuerte. En los que toda la familia y todas sus personas más cercanas, pues nos hemos dado cuenta de su trabajo, de su sacrificio. Pero muy feliz, muy feliz porque el pueblo samario la acompañó multitudinariamente. Una votación nunca antes vista en Santa Marta. Y súper orgulloso porque por primera vez es elegida una mujer alcaldesa en la ciudad de Santa Marta. Repito, una votación arrasadora nunca antes vista. Y gracias de nuevo a los samarios por brindarle ese respaldo, ese apoyo. Y tengan la plena seguridad de que no va a ser inferior a ese reto. ¿Cómo va a ser este cierre, doctora? Yo me imagino, veo toda la gente acercándose acá al comando de ustedes. ¿Cómo va a ser todo este cierre? Sí, hay muchísima gente afuera, no solamente en esta sede, sino en la sede de la Avenida Libertador. Queremos hacer, lógicamente, un acto sencillo de agradecimiento a todas las personas que están acompañándonos. Estamos realmente en este momento definiendo si salimos en una caravana o si solamente nos congregamos en la Avenida Libertador, en la sede de Avenida Libertador, para estar con las personas que nos eligieron. Pero lo que vamos a hacer, indudablemente, de aquí en adelante, es seguir trabajando de la mano con la comunidad. Vamos a seguir demostrándoles que este gobierno es del pueblo para el pueblo, para mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, de la población más vulnerable. Porque todas nuestras políticas colocamos en el centro de ellas a la gente, a las personas que nunca antes se habían sentido escuchadas por un gobierno y que empezaron a ser escuchadas hace ocho años, desde que Carlos Caicedo llegó a esta ciudad y que con éxito continuó Rafael Martínez todos los proyectos que se habían generado en Santa Marta.